¿Por qué dicen que usted tiene las piernas del millón de dólares? Ay, Chavis, pues es que, pues sí, me complico ahí un poquito entrenando. Bien durita. Dicen que las piernas de usted las envidia a Cristiano Ronaldo. Claro. Ahorita como quiera déjeme decirle que ya bajé un poquito de peso, estoy triste por eso, Chavis, hasta la banda me queda grandecita. O sea que si yo le doy un, no sé, un pollo completo o una orden de tacos, ¿no se la acaba? Me lo como todo. ¿De veras? Sí, de hecho mi dieta es de momento, Chavis, mi dieta es para comer demasiado. Entonces yo como siete veces al día y las siete veces son bien dadas. Bien servidas. Digo, bien servidas, Chavis. Una hamburguesa, ¿se la come toda? Toda. Ay, con chelito. No lo hagan nada. Con chelito. Sí, claro, Chavis, un pirata, todo, todo, me lo como completo. Ok. Y pensar que una mirada será la puerta al paraíso. Al mirarme en esos ojos, la tristeza se me achica, se me agita mi alegría. Hoy mi pena no duele. Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes. Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes. ¿Me ayudan? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Que pusiera frente a frente Que en mi vida hay primavera Que en mi cielo lo ha pintado Uno sin dos veces Y cuando te ha bailado El pienso que jamás lo había hecho El sexo es un impulso de nuevo Y este amor ha ido en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor te pido y llena de dónde vienes La gran privilegio tenerte Y ver en esos ojitos verdes Me ahogo chavis Entonces si se la come toda se ahoga Ay moroco Me ahogo chavis Por eso es malo si usted tiene asma Y se la acaba toda La hamburguesa ¿Qué necesitan hacer? Gargaras ¿no? Pues no está de más Unas gargaras chavis Tiene el sonido ¡Suscríbete al canal!